No porque se acabó el cariño No porque con tu adiós hoy me haces padecer No voy a amaldecirte ni empañar la gloria de dichosos días Yo voy a recordarte los bonitos tiempos cuando me querías Más no voy a vivir del recuerdo de ti Yo me voy a buscar otro amor para mí Ya sé que duele mucho que el amor no dura por toda la vida Pero yo no escarmiento esto es un adiós y una bienvenida Ya te vas, ya te vas, yo te miro De mi pecho se escapa un suspiro Ya te vas, ya te vas y me dejas Con mi amargo dolor y mis quejas Sea por Dios, sea por Dios ya te has ido Me dejaste el corazón herido Sea por Dios, sea por Dios ya te has ido Sea mi nuevo querer Bienvenido Ya te vas, ya te vas, ya te vas y me dejas Ya te vas, ya te vas y me dejas Con mi amargo dolor y mis quejas Sea por Dios, sea por Dios ya te has ido Sea por Dios, sea por Dios ya te has ido Me dejaste el corazón herido Sea por Dios, sea por Dios ya te has ido Sea mi nuevo querer Bien, bien, bienvenido